La carta más rota de Clash Royale Aunque por un tiempo el Recolector de Elixir fue la peor carta del juego, ya que este era más usado en un mazo con las 3 mosqueteras, pero estas aumentaron su coste de Elixir, y para muchos ya eran inservibles. Otro mazo que usaba mucho el Recolector el mazo con Golem, pero este poco a poco fue perdiendo fuerza, ya que esta carta hace mucho tiempo su coste de Elixir era de 5, ya con el tiempo vinieron los balances, y esta carta pasó a costar 7 de Elixir. Y para terminar de fastidiar vino el terremoto el mejor counter para poder terminar con el Recolector, pero en los últimos días el Recolector de Elixir ha tomado más interés en los jugadores de Clash Royale, ya que este ahora dura 5 segundos menos, pero da una gota más de Elixir al ser destruido, por lo que puede dar hasta 8 gotas de Elixir y no olvidemos que su coste ahora es de 6.